Seguimos entonces con la atención de los casos, y en este caso es la señora Ingrid Ruiz, que también tiene un tema relacionado con las alícuotas y las contribuciones. Ingrid Ruiz, ya les vamos a decir cuál es el caso que ella tiene, pero vale la pena también recordarles lo siguiente, que no importa la manera o el mecanismo que la comunidad haya elegido para tomar una decisión como esta. Las cuotas, lo que llaman cuotas extraordinarias, que ustedes llaman cuotas extraordinarias, en compensación a los gastos diarios normales reiterados, se pueden decidir por la vía de la consulta por escrita o a través de una asamblea de copropietarios. No importa. Si usted decidió o el administrador o la Junta de Condominios Funciones de Administrador decide que va a enviar una consulta por escrita, usted tiene que asegurarse que tiene la información preliminar suficiente para que la persona que vaya a decidir pueda hacerlo con total información de por qué tiene que tomarse esta decisión, cuáles serían los riesgos de no tomar una decisión como esa, además de eso, cuáles son las ofertas, las principales ofertas que han sido presentadas, y además de eso, la apreciación particular de la Junta de Condominios o del administrador. Si usted le entrega toda esa información, el propietario podrá, a través de la consulta por escrita, decidir si aprueba o no esa cuota extraordinaria, y además de eso, en cuántos montos, y ahí esa es la consulta, y a quién elegiría en cualquiera de los casos para tomar esta decisión. No solamente tomando en consideración el monto o el precio, sino también las garantías que nos ofrece la seriedad de la empresa a todas esas situaciones. Entonces, cuando nosotros hacemos una toma de decisiones a través de la consulta por escrita, tenemos que trabajar mucho más, porque tenemos que tener esa información mucho más clara, ser más persistentes con el tema de la información, pasarlo vía correo electrónico, permanentemente dar los avances a través del grupo de WhatsApp. Hay que ser mucho más minucioso. En cambio, si yo convoco una asamblea, o dos, hago una informativa, después hago una para decidir, tengo la posibilidad de que las personas puedan deliberar, porque también para, de acuerdo al tema, se decide si es asamblea o es consulta por escrito, porque hay momentos en que las deliberaciones son necesarias, tenemos que escucharnos o irnos. A lo mejor de esa deliberación sale una propuesta adicional, que en los temas de las consultas por escrito es casi que imposible, porque ya está definido sobre qué se va a decidir. Entonces, eso va a depender del propósito de cada reunión. Pero cualquiera de los dos días son utilizables, siempre y cuando la información que se le dé sea suficiente y el vecino esté bien informado. Bueno, mira, el caso de Ingrid nos dice que ella es propietaria de un apartamento en un conjunto residencial que tiene dos alas, alas A y alas B, así la identifica, y cada una de esas alas cuenta con siete apartamentos. Y cada ala tiene siete puestos de estacionamiento, y el ala A tiene siete y el ala B tiene diez puestos de estacionamiento. Hicieron algunos trabajos para reparaciones del motor en el ala B solamente, excluyendo los del ala A, pero algunos aportes para esa reparación se hicieron con los aportes de todos, o sea, utilizaron los aportes de todos, pero solamente se les cobró a las personas de una de las dos alas. Ella dice que esa división trajo una suerte de desequilibrio, un desequilibrio en los pagos, y que a su juicio ese desequilibrio tiene que corregirse a partir de esta nueva administración, porque a su juicio causó un daño en esa división que hicieron. Ella cree que todos los trabajos tienen que repartirse entre todas las personas, y ella particularmente se siente perjudicada por una decisión de esa. Entonces ella quiere saber cómo deben hacerse esas contribuciones en la ley de propiedad horizontal, y que para algunos puedan pagarse en proporción y en equilibrio. Aquí hay que revisar en primer lugar el documento de condominio, porque hay gastos comunes para todos los propietarios, y hay gastos comunes solo para un grupo de propietarios. Y la ley de propiedad horizontal así lo establece, y lo establece cuando en uno de sus artículos, uno de sus articulados establece que además de establecer cuáles son los gastos comunes, dice que aquellos que hayan sido aprobados por el 75% como gastos comunes, a todos o a parte de ellos así se van a establecer. Entonces, ¿qué habría que hacer? Primero revisar el documento de condominio, y después consultarle a la comunidad de copropietarios si están de acuerdo, que los gastos comunes del ala A se han pagado únicamente y exclusivamente por los apartamentos de esa. O los gastos comunes del ala B se han pagado porque benefician solamente a los estacionamientos de ese lado, se han pagado por estos apartamentos. ¿Esto es posible? Sí, es posible. Si es posible, siempre y cuando el documento de condominio así lo prevea, ¿por qué la ley de propiedad horizontal lo permite? Y lo permite cuando ha sido aprobado por el 75%. Y esto es, por ejemplo, una de las cosas que da lugar a las divisiones de los gastos de las torres, en el que hay estos entornos financieros que están constituidos por el mismo edificio en varias torres. Porque en ocasiones hay temas que solamente atañen a un grupo de propietarios, pero no atañen al resto. Y entonces hay una forma justa, equitativa de dividirlos. Entonces lo que recomiendo en todo caso es que si la Junta de Condominios, Ingrid, quiere hacer alguna, resolver este tema, pueda hacerlo en una asamblea de copropietarios convocada a tal efecto y que además eso explique la situación y que tenga muy claro para los copropietarios por qué la división debe hacerse de forma individual. tiene que preparar o tiene que preparar la asamblea, darle los argumentos a las personas para que así se pueda establecer y además de eso explicárselo a la comunidad de copropietarios para que sean ellos quienes decidan. Si el 75% toma la decisión de que esto va a hacerse de esta manera, hay que respetar la decisión de la mayoría. Esto es lo que le podemos nosotros aconsejar, orientar, respecto de esta pregunta que nos hace la mañana de hoy. Y con esto damos respuesta a Ingrid Ruiz, quien nos escribió al servicio de atención gratuita de micondominio.com.